¡Mujeres de marcha! Mañana sábado 7 de octubre a partir de las 3 y 30 de la tarde en la Plaza de Banderas se llevará a cabo la Gran Marcha de Mujeres, evento liderado por la candidata a la Gobernación del Cesar, Elvia Milena San Juan. Desde este sitio histórico, las mujeres del Cesar seguiremos haciendo historia. Vamos todas unidas tras un solo objetivo, seguir con el progreso y el desarrollo del Cesar. ¡Mujeres, vengan, marchemos! La cita es mañana sábado 7 de octubre a partir de las 3 de la tarde. Demostraremos que juntas somos imparables. ¡Mujeres de marcha! ¡Mujeres de marcha!